CP semana 17 vs 24-7 Y yo quiero echar super turbo Yo quiero echar super turbo contra este maldito Ahí juego, ahí ya juego ¿Cómo así? Yo juego normal Así no juegue, yo quiero jugar contra este maldito Tantas cosas, super turbo, tercer strike, CBS Killer Instinct 2 ¿Tú vas a querer otra vez? No El 3 un poquito Me defiendo del 3 Un match con William Con William a Hinkiller 2 Yo no sabía que le gustaba más el 2 que el 1 Estaba el primero en el Woblade en el mundo ¿Sí? ¿Cómo? Está primero en el mundo En el Mood? No sé, en serio que es E-Wood Y es para decir, venga, vamos a competir Puro online warrior Agárrame este bracito, dome Agárrame este bracito A ver Oh, bueno Perdona bebé, se va A ver Se va 1-0 1-0 Inmutable 1-0 Inmutable ¡Falta el resto! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Exito! Estaba acá en el de su boca. ¡Vito, prevenido! Prevenido. ¿Quién es el perpísofo? William contra el T4-7. ¡Ya se fue! Acuase un cuadrito de abajo adicional. ¡Ese de allá no es nadie! ¡Ese de allá no es nadie! ¡Ese de mi cacajazo! ¿A usted solo a jugar a 3? Top 5 del mundo del último. ¿Solo a jugar a 3? Solo han acabado 3 personas las peleas. Sí, pero nos faltaba 3. Falta 3, Choc, pero vamos a acabar. Vamos a acabar en 30 minutos. Vale, Mortandos, por la barria. Y los todos, ¿cómo irnos al resto? ¿Dónde están? ¿Cómo así? ¿Dónde están? ¿Sabe qué países? Eh... Chile... ¿Latino? Sí, Latino. Oye, Pedro, según tú todo... ¡Ah, ya estaba escuchando! ¿De él es qué? ¿Bulgaria? Sí, yo creo que... ¿Mavirrasta? ¿Mavirrasta de Honduras? ¿Mavirrasta de Honduras? ¿Mavirrasta de Honduras? ¿Mavirrasta de Honduras? ¿Sí? ¿En serio? ¿Pero sigue jugando? ¿Ya no juega? Para ese tipo. ¿Cuál es muy duro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buena, ¿no? ¿Te lees de inglés de quién? De William. De William aquí. ¿Te lees de inglés? Sí. No sé por qué. No, no, pues sigue preguntando. ¡Quilitan! ¡Quilitan!